¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos estamos alejando sin saberlo? Me dices que tú, no me has traicionado, pero de mi parte no has tenido quejas, nunca la tendrás. Hay que hacer algo por este cariño y hay que hacerlo pronto, que muchas veces arroñe la envidia, pueden más que la verdad. ¿Qué es lo que nos pasa, mi cielo? ¿Qué estará pasando? Que nos estamos alejando por momentos. Me dices que tú, no me has traicionado, pero de mi parte no has tenido quejas, nunca la tendrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!